Ya pasó. Cinco. Fue el cinco. Ayer puse una foto. Ya, atrasado. Vamos a hacer una nota. De cada año. Que no lo han pintado. Con gusto presento a la hora de presidio que nos acompaña esta mañana. Gracias. Bienvenidos a el señor Julián Zacarias Curi, presidente municipal de esta ciudad y puerto de Progreso. Acompañado de su distinguida esposa, la señora Alma Rosa Gutiérrez Novello, presidenta honoraria del DIC Municipal. En representación del vicealmirante Carlos Humberto Lanz Gutiérrez. Comandante de la doblea zona naval, bienvenido sea el cliente de Maragasta, Belén y Andrés Juan. En representación del capitán de altura, Bernardo Crespo Silva, capitán regional de puertos. Bienvenido sea el licenciado Jorge Cruz Zapata, jefe del resguardo marítimo. Comandante Emilio Raúl Cavallo Gutiérrez, director de Ciudad Pública y Tránsito de nuestro municipio. Bienvenido sea el honorable Cabildo, profesora de la Margarita Evializ, síndico municipal. Arquitecta Giovanna Leticia Ganso León, regidora de servicios públicos y cementerios. Señor Frank y Antonio Franco Sánchez, regidor de desarrollo urbano y obras públicas. Cirujano Dentista Guadalupe Borra Sam Jiménez, regidora de desarrollo y asistencia social. Señor Mauricio José Pardío Cortés, regidor de transporte, agua potable y pesca. Profesor Jorge Carlos Méndez Basto, regidor de salud y ecología. Profesora Verónica Goretti Rigoyero Campo, regidora de nomenclatura, desarrollo integral de la familia y la mujer. Señor Luis Armando Reyes Maldonado, regidor de comisarías. Y señora Patricia del Pilar Saúlio Barroso, regidora de educación, cultura y deportes. Nos gusta que nos acompañe la doctora Guadalupe del Pilar Ancora Méndez, supervisora de la zona escolar número 36 de escuelas primarias, y integrante de esta comisión dictaminadora. Profesora Brenda Araceli Méndez Pech, supervisora de la zona 37 de escuela a nivel preescolar, y también integrante de la comisión dictaminadora. Maestro Rodolfo Enrique González Crespo, director del Instituto Tecnológico Superior Progreso, y también integrante de la comisión dictaminadora. Maestro Ricardo Soberanis Duarte, integrante de la comisión dictaminadora. Maestra Berta Adriana Carvajal García, integrante de la comisión dictaminadora. Maestro José Mario Gómez Ventura, director del Colegio de Bachilleros Plante del Conchén, integrante de la comisión dictaminadora. Profesora Jessica Samantha Molina Roche, directora de Educación del Ayuntamiento. Y con gusto sea bienvenida la homenajeada, maestra Nilde Pérez de Palma, maestra distinguida de Progreso 2019. Saludamos y distribuimos la presencia de directores y subdirectores del ayuntamiento, directores de escuelas, familiares de la maestra distinguida 2019, maestros, maestras, sean todos bienvenidos. Con gusto escucharemos la semblanza de la maestra Nilde Pérez de Palma, maestra distinguida 2019, a cargo de la señora Patricio del Pilar Sauri Barroso, regidora de Educación, Cultura y Deportes. Muy buenos días. La maestra Nilde Pérez Solís de Palma, maestra distinguida 2019, nació el 25 de abril de 1928. Es hija del doctor Pedro I. Pérez Piña y la señora Sufragio Solís. Durante su infancia y adolescencia, tomó clases de piano, inglés, postura y tapigrafía. En 1949, consola denuncias con el señor Miguel Palma Ramírez, con quien procreó ocho hijos. Años después, impartió clases de postura y bordado en la escuela secundaria Carlos Marx. De 1973 a 1978, impartió clases de inglés en el Colegio Guadalupe Victoria. La maestra Nilde estudió inglés en el Instituto Benjamin Franklin de la Ciudad de Mérida. En 1983, incorpora su escuela de inglés Palma Pérez a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, de la cual ha sido director y docente hasta el día de hoy. En esa misma época, estudió la secundaria abierta y algunos años después, la preparatoria abierta, obteniendo un certificado en 1998 a la edad de 70 años. En el aspecto cultural y artístico, ha incrementado el acervo literario de nuestras bibliotecas con la donación de algunos libros de poema, que ha escrito 10 de poesía y 5 de prosa poética. En reconocimiento a su labor literaria, tres bibliotecas en progreso llevan su nombre. En 1971, ocupa el segundo lugar en los Juegos Florales del Centenario de Progreso, con un poema titulado A Progreso. En 1990, es premiada por su participación de los novenos Juegos Florales de la Ciudad de Mérida. Tres años después, obtiene mención honorífica en un certamen literario convocado por la Mesa Redonda Panamericana de Acapulco. Fue coordinadora de expresión literaria y maestra de teatro en la Casa de la Cultura y durante ese tiempo presentó cinco obras. A finales de diciembre de 2018, creó el grupo de tertulias literarias, donde la mayoría de las asistentes son maestras jubiladas. Conocedora del arte musical, escribe la letra y música de siete himnos de diferentes escuelas, Colegio Guadalupe Victoria, Escuela Vicente Guerrero, Ismael García, Maniobras Marítimas, Juan Miguel Castro, Vicente Guerrero de la Ciudad de Mérida y el Jardín de Niños Feliciano Canón Reyes. Fue socia fundadora de la Mesa Redonda Panamericana de Progreso, en la cual desempeñó diversos cargos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Entre otras acciones, esta agrupación proporcionaba vejas a estudiantes de escasos recursos. En el 2009, recibe la medalla Rosario Cáceres Vaqueiro, por 40 años de pertenecer a esta agrupación, estableciendo lazos de amistad entre los países de América. Fue guía de talleres de oración durante 10 años, integrante del grupo de damas voluntarias del albergue en San Joaquín durante 44 años. Ha sido nombrada ciudadana distinguida en tres ocasiones, en 1996, por la Cámara Nacional de Comercio de Progreso, en el 2005, por la Capitanía del Puerto y Quinta Zona Naval, y en el 2011, por el Ayuntamiento de Progreso. Ha sido homenajeada en dos ocasiones, en 1981, la iniciativa del Ayuntamiento de Progreso, y en el 2018, por la Sede Culta y el Ayuntamiento de nuestra ciudad. La Maestra Nilde Pérez de Palma ha sido reconocida y galardonada en varias ocasiones por su aportación literaria y dedicación a la enseñanza del idioma inglés. El día de hoy, el Ayuntamiento de nuestra ciudad y Puerto de Progreso y la Comisión Dictaminadora reconocen los más de 50 años de labor magisterial de la Maestra Nilde, compartiendo sus conocimientos con niños, adolescentes, jóvenes y adultos hasta el día de hoy. Felicidades, Maestra Nilde Pérez de Palma, Maestra Distinguida 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Justo hacia el momento en que el señor alcalde hace entrega a la Maestra Nilde Pérez de Palma de este laudo emitido por la Comisión Dictaminadora que la designa como Maestra Distinguida de Progreso 2019. El aplauso de la Concurrencia. Solamente que se entrega este año y que se entrega el reconocimiento de la Magisteria, alumnos, habitantes de Santiago del Cuerpo, felicidades, Maestra. A continuación, el señor alcalde, acompañado también de su distribuida esposa, autoridades civiles y militares y desde luego de la homenajeada de esta mañana, los invitamos a pasar para develar esta placa donde se encuentra el nombre de la Maestra Nilde Pérez de Palma en la Rotonda de los Maestros. Justo es el momento en que ellos develan esta placa grabada en piedra donde quedará su nombre para la Concurrencia. ¿Está bien aquí? Sí. ¿Vas a apuntar? ¿Ya? La una, la dos. Así es. Aquí en este momento culminante el señor alcalde ha acompañado en presencia la señora Nilde Pérez de Palma este reconocimiento a más de 50 años de trayectoria docente literaria de aportaciones a la cultura de la ciudad de Puerto de Tronso. Es el homenaje máximo que una maestra puede recibir en este 15 de mayo y al maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el momento también para escuchar el primer mensaje de la maestra Nilde. Escucharemos las palabras de la maestra diseguida. Gracias. 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 Muy buenos días distinguidas autoridades honorarios integrando el jurado calificador amigos todos que los acompañan. es un gran honor para mí el tener la oportunidad de compartir ese espacio con los ilustres maestros que antecedieron el tan glorioso nombramiento. Agradezco infinitamente a quienes tuvieron la gentileza de poner su granito de arena para obsequiarle los emotivos momentos que quedarán grabados para siempre en el libro de mi vida. Quiero hacer una mención especial de la persona que amablemente se ocupó de iniciar los trámites necesarios para lograr que esta sorpresa se hiciera realidad. Ella es la estimada maestra Mielsa Esquivel Paredes para ella mi especial reconocimiento. Ahora bien como es el dominio público tengo por costumbre expresar mis sentimientos por medio de la poesía y es la razón que me inspiró a dedicar mis hombres de poema a quienes hoy han encendido una nueva luz en mi conciencia. Su título es Bendiciones. Jamás soñé que mi cielo volería a brillar la estrella que anula con su centella mis afanes y desvelo. Por ser de espíritu inquieto siempre en pos de una quimera ha florecido a mi vera el cariño y el respeto. El respeto de la gente cuyo encanto y atención les agradezco pues aunque no lo merezco me cobijan con su manto. Y al escuchar su opinión tan generosa conmigo respondo yo les bendigo con todo mi corazón a todos. Gracias. Muchas gracias a esta gran amiga que les de calma en este su primer mensaje por la maestra del día de progreso 2019. Felicidades a nuestros amigos. A continuación el señor alcalde acompañado también de autoridades civiles y militares de la maestra distinguida colocarán esta ofrenda floral precisamente en el monumento que se encuentra en la izquierda de esta rotonda dedicado a los maestros de nuestra ciudad. Felicidades sean tan amables de acompañarnos para colocar esta ofrenda floral. Es el momento también en que los reporteros de la fuente periodística captan estas imágenes del recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar esta ceremonia tan grata ceremonia agradecemos la presencia de autoridades civiles y militares del dolor de cabildo de nuestra ciudad. Maestros, maestras, a todos mil felicidades en este su día y muy en especial la felicitación para la maestra Linde Pérez de Palma maestra distinguida dos mil diecinueve. Agradecemos a los autoritarios de la ciudad pública de tránsito su presencia y el apoyo como siempre está allá. Por el favor de su atención muchas gracias pasen ustedes nuevos días. ¡Gracias!